En este marco de recuerdos Y empiezo a rememorar todo lo dicho y hecho Y esa sonrisa, todo mil mentiras Y esa mirada, hoy me fue a traicionar Y no hay razón para explicar hoy Porque esto se terminó Tengo que arreglarlo Tengo que verte y decirte Recuerdo el ayer, recuerdo el pasar Recuerdo tus manos sobre las mías Recuerdo tus labios, recuerdo tu risa Recuerdo cuando te fuiste de mi vida Recuerdo olvidar, recuerdo olvidar este sentimiento Recuerdo olvidar, recuerdo olvidar este mal momento Tantos gustos, tan poco tiempo Cada vez que lo recuerdo Ahora mismo Siempre trato y trato De salir adelante Pero esta nostalgia me mata Y tira y tira para atrás Recuerdo olvidar, recuerdo el ayer Recuerdo el ayer, recuerdo el pasar Recuerdo tus manos sobre las mías Recuerdo tus labios, recuerdo tu risa Recuerdo cuando te fuiste de mi vida Recuerdo olvidar, recuerdo olvidar este sentimiento Recuerdo olvidar, recuerdo olvidar este mal momento Recuerdo el ayer, recuerdo el ayer Recuerdo el ayer, recuerdo el ayer Recuerdo el ayer, recuerdo el pasar Recuerdo tus manos sobre las mías Recuerdo tus labios, tu risa ¿Cuándo te fuiste de mi vida? Recuerdo olvidar Recuerdo olvidar este sentimiento Recuerdo olvidar Recuerdo olvidar este mal momento Muchas gracias Somos Geneck